¿Qué es la Junta Central Electoral? La Junta Central de la República Dominicana por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Quiero asegurarles que esta batalla no representa para nada el fin de la guerra, sino eso, una batalla más. Una gran cantidad de personas estuvieron presentes durante el pasado viernes frente al Tribunal Superior Electoral, apoyándonos, motivándonos y dejando claro que este proyecto es realmente de Dios y del pueblo dominicano. Muchos de ustedes nos han enviado mensajes de apoyo por las redes sociales, por correo electrónico y hasta entregando cartas personales en el comando de campaña. Gracias de corazón por tanto cariño, por su confianza y su apoyo. Reitero que ustedes son la fuerza motriz que impulsa este proyecto, que es de todos nosotros. Quiero que sepan que hemos escuchado todas sus expresiones de indignación por semejante barbarie y pidiendo que se haga justicia. También quiero que sepan que no cesaremos en esta lucha hasta lograr nuestra meta y que sí, lograremos que se haga justicia a como dé lugar. No desmayaremos hasta que todos los que han sido cómplices de este descalabro gubernamental, de esta dictadura de pacotilla que nos desgobierna y que tanto daño le ha hecho a nuestra República Dominicana, un gobierno de esta índole, insolente, arrollador, abusador y respetuoso de las leyes, es despota y que maneja todos los poderes del Estado a su antojo y que hoy no escatima esfuerzos para enquistarse en el poder. Pero no solo emana de una sola persona, sino que cuenta con una red de personas comprometidas con esta nefasta causa. Jueces cómplices, funcionarios corruptos que buscan perpetuarse en el poder para así garantizar su bienestar y legisladores que trabajan para acomodar las leyes y la Constitución para favorecer al oficialismo, así garantizando su impunidad. Sin embargo, a estos desaprensivos se le olvida que el máximo soberano es el pueblo dominicano, un pueblo que poco a poco está despertando de su letargo y que muy pronto le pasaremos factura a todos los que han atentado contra el pueblo dominicano y nuestra amada República Dominicana. Algunos de ustedes me han pedido que abandone la causa jurídica aquí en el país para acudir frente a un tribunal internacional entendiendo que aquí no existe una justicia justa y ecuánime. Estamos totalmente de acuerdo con ustedes, pero debo aclararles que todas las instancias jurídicas requieren un orden y que se cumpla con el debido proceso. En ese sentido, es importante aclarar que las normas que rigen este tipo de acción, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigen que agotemos los recursos jurídicos nacionales antes de proceder ante la Corte Internacional. Estamos tomando los pasos de lugar y finiquitando los detalles de la instancia que presentaremos de extrema urgencia, pidiendo a este organismo validar la legitimidad de nuestras aspiraciones presidenciales. Lo que hemos visto aquí, en este proceso de la candidatura, ha sido una persecución constante e incesante a mi persona. Primero, por el gobierno, el oficialismo y sectores de la susodicha oposición, que percibiendo el crecimiento vertiginoso de este proyecto cuando lanzamos nuestras aspiraciones presidenciales oficialmente hace dos años y sintiéndose aludidos por nuestras expresiones de indignación y enfrentamiento, decidieron que no iban a dejar materializar nuestras aspiraciones sin importar los mecanismos para lograr ese fin. Primero empezaron a valerse de las redes con ataques infundados, queriendo desmoralizarnos y venderle al pueblo una imagen totalmente desvirtuado de este servidor. Empezaron los ataques por mi apellido, queriendo insinuar que mi proyecto aspiraba a imponer una dictadura, cuestionando mi genealogía, mis posturas, mi integridad y hasta mi moralidad. Luego quisieron destruir mi honradez, inventando un supuesto robo de millones de dólares a una institución del gobierno, al ver que ninguna de esas retorcidas versiones lograban detener el crecimiento y el apoyo de un pueblo jarto de los políticos tradicionales, decidieron atacarnos por lo económico, poniendo a correr el relato sobre un supuesto impedimento constitucional por el cual no podría oficializar la candidatura. Con esta explicación lograron su cometido, evitar las cuantiosas donaciones de las que viven los proyectos políticos, por lo que tuvimos que asumir responsablemente la mayoría de los gastos de esta campaña. Pese a esta realidad, estos grupos continuaron sus ataques, acusándonos de recibir considerables donativos y alegando que mi incursión en la política había sido solamente para vivir del cuento. Quiero reafirmarles hoy que acepté responsablemente el peso económico de esta campaña por entender que al aceptar dinero de diversos sectores, estaría comprometiendo la esencia de este proyecto. Asimismo, quiero dejarles saber que las ofertas indecorosas fueron múltiples y desmedidas de diversos sectores del gobierno, de candidatos de partidos, hasta de sectores oscuros de nuestra sociedad. Reto a cualquiera que identifique de quién o de quiénes recibimos grandes sumas de dinero, pues simplemente no lo van a encontrar. Las ofertas han sido numerosas, hasta de cargos y ministerios, pero nuestra responsabilidad y nuestro proceder se fundamenta en la transformación de la patria. Y como bien he dicho, esto no es un proyecto ni una candidatura que busca un carguito, una botella o una dependencia. Este proyecto se ha manejado por la gracia de Dios y el beneplácito de nuestros adeptos de la diáspora y algunos amigos empresarios y la mayor parte de mi patrimonio personal. Este es y seguirá siendo el único proyecto libre, independiente, transparente, comprometido con el pueblo dominicano y la patria. Por eso seguiremos siendo la verdadera oposición en la República Dominicana y es por eso que el gobierno, el oficialismo y la misma oposición le tienen terror a nuestra candidatura. Nosotros hablamos sin pelos en la lengua, sin tapujos, pero más allá de esta brutal honestidad tan atípica en la política, ellos saben que tenemos los pantalones para hacer lo necesario, para tomar las decisiones necesarias para transformar la patria y acabar con la delincuencia y que cuando decidimos y decimos que vamos a trancar a los corruptos y recuperar todo lo que se han robado del erario público, están convencidos de que no es demagogia, sino una convicción invariable que vamos a hacer realidad. Quiero reiterar nueva vez que no tengo impedimento constitucional para postularme a la presidencia de la República Dominicana. Hay una variedad de opiniones de grandes juristas al respecto y cada una, con una diferencia de opiniones, inciden en la legitimidad constitucional de nuestras aspiraciones. Hemos dilucidado estos temas a plenitud. Al final de cuentas, ante la gama de opiniones, sí entendemos que existe una colisión entre varios artículos constitucionales, entre ellos el derecho de elegir y ser elegido que debe primar como derecho fundamental. Y la evidente violación del artículo 20 con el artículo 39 que garantiza la igualdad de los ciudadanos y demás y que por ende entra como medio de solución el artículo 74.4 que establece la condición de favorabilidad que exige que ante cualquier contravención debe aplicarse a aquellos artículos que favorecen la condición de la parte interesada, en este caso, este servidor. Realmente agradezco las aseveraciones de todos los abogados que nos han escrito directa e indirectamente ofreciendo sus opiniones al respecto, su apoyo y adhesión a nuestra causa. Incluso abogados de ideologías diversas y personas adversas históricamente como lo es el caso de Aníbal Díaz, locutor de la Z-101 que expuso su adhesión total a nuestros planteamientos constitucionales y que apoya la legitimidad de nuestras aspiraciones. Lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido una grotesca imposición del oficialismo con el Poder Ejecutivo impartiendo a uno de sus empleados, el presidente de la Junta Central Electoral que dispusieran el rechazo de nuestra candidatura. ¿Y cómo no acceder a tan simple petición cuando este mismo señor tiene a su esposa y a sus hijos en la nómina del gobierno con un conjunto salarial de más de 1.500.000 pesos por mes? Cuestión que pudimos constatar al intentar investigar el porqué de esta postura tan antidemocrática. La Junta Central Electoral no tiene la potestad de rechazar, sino de simplemente aceptar o no aceptar una candidatura. Pero fueron tajantes y categóricos en su resolución, incluso convirtiendo este cuerpo de veeduría y regulación electoral en un espacio de censura histórica, dándoles participación a un grupo de antitrujillistas enquistados en el pasado y pretendiendo condenarme por mis lazos sanguíneos y quienes osaron enfrentar la candidatura a toda costa, aunque en su ejercicio cotidiano y pese a que reciben dinero del pueblo como ONG, no sabemos cuáles otras cosas resisten. Ante la desfachatez de este órgano electoral, procedimos a depositar ante el Tribunal Superior Electoral una instancia de amparo que exige una respuesta expédita y de suma urgencia. Sin embargo, lo que encontramos fue una corte complaciente con un presidente que hizo lo posible y lo imposible por satisfacer las pretensiones de este mismo grupo que decidió asumir la defensa de sus intereses, aspirando a intervenir voluntariamente en el proceso. Para la sorpresa de todos, los jueces no sólo le permitieron intervenir, pese a que no habían cumplido con las normativas internas del TSE, sino que aplazaron esta causa expeditiva por 48 horas para permitirles regularizar su participación. Sin embargo, ante la petición de mi equipo de abogados de aplazar por 24 horas su decisión para entregar un escrito ampliatorio, se lo negaron. Asimismo, rechazaron mi petición de intervenir con unas palabras antes de concluir el proceso de exposición, simplemente porque les dio la gana. El evidente prejuicio del tal Román Jaques se manifestó en todo momento, llamándole la atención a nuestros abogados, mientras éste le daba total beligerancia a los de este grupo que me resiste solamente por mi apellido. Al ver el comportamiento desenfrenado de este individuo, entiendo su afán por cumplir como niño demandado, traicionó la responsabilidad de su investidura y puso en evidencia los vicios de ese fallo tan vergonzoso. Fue particularmente interesante ver la permisibilidad que tuvo Román Jaques con uno de los abogados de esta agrupación que viene enfrentándonos desde el 2010 ante sus intentos de irrespetarnos con sus pronunciamientos. Pero al ver la complicidad de esta jurista con el poder ejecutivo en el caso de las titulaciones irregulares de Bahía de las Águilas, no sorprende para nada esa canchanchanería. Al ver la predisposición de este tribunal y escuchar el fallo construido a petición del oficialismo y sectores de la oposición, decidimos levantarnos y salir de la sala en medio de la lectura de esa aberración jurídica, como señal de que rechazamos su contenido enteramente por violentar nuestros derechos constitucionales y por manifestar un indudable trasfondo persecutorio, violatorio e injusto. Les dejo claro que no cesaremos en nuestra lucha. Rechazamos enteramente las conclusiones prefabricadas de este tribunal y desde ya estamos trabajando en las próximas instancias jurídicas para hacer valer nuestros derechos. Si el gobierno o la oposición cree que con esto nos van a callar, se equivocaron. Si cree que nos van a doblegar, están muy confundidos de personaje. Ahora es que estamos empezando a luchar. Haremos una oposición férrea a todos los que pretenden seguir con el más de lo mismo. A quienes creen que con esta franca violación a nuestros derechos y a los derechos de todo un pueblo que pide justicia van a detener esta ola de transformación, les quiero dejar claro que han despertado un gigante durmiendo. A quienes creen que cercenando los derechos de la diáspora dominicana, de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que han visto en esta candidatura la esperanza de hacer valer sus aspiraciones y deseos de regresar a su patria, les dejo claro que recién están empezando a pelear junto a nosotros. En los días venideros estaremos anunciando los pasos a seguir y la estrategia que vamos a implementar para garantizar la materialización de este proyecto de nación. Pues nosotros no nos vamos a detener. Juntos hemos logrado iniciar la transformación de la política en la República Dominicana. Pero esto es sólo el comienzo. Gracias al esfuerzo de todos, desde ya contamos con una nueva generación de políticos dispuestos a dar el todo por la patria. Es importante señalar que este próximo domingo 15 de marzo tenemos que salir a votar por el número 26 del Partido Nacional Voluntad Ciudadana para juntos impulsar a nuestros candidatos en las elecciones municipales. Pues ese es, sin lugar a duda, uno de los importantes pasos de nuestra táctica patriótica. Juntos vamos a seguir echando este pleito a como dé lugar, sin miedo, con más fe que nunca y con una determinación categórica, convencidos de que Dios está con nosotros y siempre del lado del bien, y con un pueblo y una patria que cuentan con nosotros hoy más que nunca. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana.